La Organización Civil Ciudadanos Unidos por Nicaragua se pronunció acerca de la ley de amnistía aprobada este pasado sábado en la Asamblea Nacional, rechazando esta medida jurídica al catalogarla como una estrategia para dejar en la impunidad los crímenes cometidos por paramilitares y simpatizantes del gobierno, en el contexto de la crisis sociopolítica que inició en abril del año pasado. Ahí va a salir que estuviste detenido en tal fecha por tales y tales causas y eso es prohibido porque o no es esa la ley que están queriéndole meter gato por liebre a la gente o a las organizaciones, ¿verdad? Entonces, ese es un problema serio y el otro problema de la amnistía es que nosotros nos estamos acostumbrando a dar amnistía después de cada crimen, después de cada... y entonces lo que vamos a hacer es repetir otra vez la historia y como la repetimos, ¿verdad? El resultado es el mismo, cada 10 años, cada 15 años estamos cometiendo estos grandes crímenes y estas grandes cosas y como no hay castigo, entonces hay repetición de los hechos. Pese a que esta ley garantizó la liberación de unos 50 presos políticos este lunes, aún es un cumplimiento a medias de los acuerdos firmados por el gobierno en la mesa de negociación, pues las garantías ciudadanas siguen siendo trancadas por su artículo 3, que prohíbe las manifestaciones públicas y además 387 excarcelados siguen con el cambio de régimen carcelario, como lo es casa por cárcel y convivencia familiar. Vemos que el día de hoy salieron 50 presos políticos, ¿verdad? Pero esta ley tiene un vacío donde ellos dicen que si ellos lo vuelven a capturar nuevamente con cualquier actividad que están haciendo, prácticamente los están amenazando que los van a volver a echar presos y los que han salido antes de hoy han salido casa por cárcel con esa condición que prácticamente le violenta más los derechos humanos a esos ciudadanos que en su libre y libertad de movilización, como todos ciudadanos tenemos el derecho a la libre manifestación, asociarnos, etc. Entonces nosotros valoramos esta ley, ¿verdad? Una ley aprobada por, ya sabemos, una maquinaria del partido de gobierno que viene de fraude a fraudes electorales y nosotros el 18 de abril para acá la población se manifestó cívicamente, pacíficamente a lo largo y ancho del país porque quiere un cambio, quiere una democracia y quiere una libertad. Para esta organización civil esta ley no garantiza la no repetición, pues con ella ya serían 53 amnistías procesadas desde 1990, por lo que se podría volver estas situaciones de crisis sociopolítica como repetitivas, al creer quienes profesan las irregularidades que siempre que cometan este tipo de delitos serán perdonados. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.